Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar que pasará, miremos al mañana sin oír las voces deprimentes gritando en nuestra mente. Sabemos que el mal rollo hoy no vendrá, pasamos de saber el que dirá, un tipo inteligente disfruta lo que tiene y trata de buscar felicidad. Hoy todo vuelve a sonreír, ya lo estás logrando, no hay momentos malos y nada vuelve a ser igual. Mi canción optimista suena sin prisas, me miro y encuentro el sentido de la vida. Cerramos solo los ojos al sentir que el universo gira entre tú y yo, millones de personas pueden ser un bloque de energía latiendo en sintonía. El tiempo es un regalo sin abrir, la historia a la que tú quieras contar. El juego del destino fue elegir, tus ojos de repente brillando entre la gente. Hoy todo vuelve a sonreír, ya lo estás logrando, no hay momentos malos. Y nada vuelve a sonreír, ya lo estás logrando, no hay momentos malos. Y nada vuelve a ser igual. Mi canción optimista suena sin prisas, te miro y encuentro el sentido de la vida. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar que pasará Miremos al mañana sin oír, las voces deprimentes gritando en nuestra mente Hoy todo vuelve a sonreír, ya lo estás logrando No hay momentos malos y nada vuelve a ser igual Mi canción no dista, suena sin risas, te miro y encuentro el sentido de la vida Mírame, hay algo diferente, un destello, un brillo especial Mírate y dime que sientes lo mismo, que algo dentro puede cambiar Nada nos puede detener, prepárate Vamos a poner el mundo del revés No nos van a decir, cómo tenemos que vivir, decidir a lo mejor de mí No nos van a decir, lo que tenemos que sentir, porque mi vida depende de mí Si la vida hoy se anda con rodeos, haz de tripas corazón Más de cada historia una canción, la rienda suelta a la ilusión Y nada nos puede detener, prepárate Vamos a poner el mundo del revés No nos van a decir, cómo tenemos que vivir, decidir a lo mejor de mí No nos van a decir, cómo tenemos que sentir, la gente Mi vida depende de mí, depende de ti. Nada nos puede detener, siempre para creer, vamos a poner, vamos a poner el mundo del revés. No nos van a decir, cómo tenemos que vivir, decidir dar lo mejor de mí. No nos van a decir, lo que tenemos que sentir, porque mi vida depende de mí. No nos van a decir, cómo tenemos que vivir, decidir dar lo mejor de mí. No nos van a decir, lo que tenemos que sentir, porque mi vida depende de mí. Depende de mí. Depende de ti. La niña dice ahora que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender. No se explica, pero no concreto. Se enfada, me amenaza y saca la maleta, porque solo quiere el mundo a sus pies. A ver esto, ¿cómo te lo digo? Puedes jugar si tienes un motivo, y si no lo miras, ¿cómo lo ves? Es todo tú, tú, necesito, quiero hacerlo todo solo por dinero. Así que tú dirás, si quieres crecer. Y siempre es complicado, cuando nos olvidamos de seguir sumando. Y jugar a no dejar de perder. Papi, solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera, aunque tengas que saltar sin tu re-e-e-e-e-e. Desde la nube dejarse caer, ser solo lluvia que vuelve a llover. Tu cara es como de contrato, de hacerlo siempre con los mismos gatos. Que no escuchaste nunca esta ley. En fin, misma, suma, sola. Sigue el sonido de la caracola, para nunca más dejar de creer. Y todo es complicado, de decir, cuando nos olvidamos de seguir sumando. Y jugar a no dejar de perder. Escuchame lo bien. Es fácil, lo contaré de prisa, para que lentamente llegue a tu sonrisa. Y no se pueda perder ni una vez. Desde la nube dejarse caer. Seré solo lluvia, que vuelve a llover. Fácil, solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera. Aunque tengas que saltar sin tu re-e-e-e-e-e. Desde la nube dejarse caer. Seré como el agua, que vuelve a llover. Fácil, solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera. Aunque tengas que saltar sin tu re-e-e-e-e-e-e-e. Desde la nube dejarse caer. Seré como el agua, que vuelve a llover. Es fácil, lo contaré de prisa, para que lentamente llegue a tu sonrisa. Y no se pueda perder ni una vez. Desde la nube dejarse caer. Fácil, solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera. de cerca de la primavera y que tengas que saltar sin tu reír desde la nube dejas escaer ser como el agua que pone el bello de 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 la caracola ¡Felicidades! Y... te quiero y eso